¿Qué es el Rally del Paraguay? Corresponderá a la quinta fecha del Campeonato Nacional de Rally. Fue lanzado oficialmente el día martes en la estación de servicios Petrobras de Ñuasú, en donde las autoridades del Gobierno Nacional, las autoridades también de la ADN de la Autoridad Deportiva Nacional, también del Centro Paraguayo de Volantes, dieron los detalles de lo que será este Rally del Paraguay que tendrá la visita de emisarios de la Federación Internacional del Automóvil. Vamos a tener actividad el jueves 19 de septiembre, el viernes 20 y el sábado 21. El día jueves vamos a tener un Sheitan, una prueba que se realiza de manera oficial con todos aquellos que quieren formar parte. También vamos a tener una largada ceremonial en la zona del centro cívico de la ciudad más conocido como el Zambódromo de Encarnación, donde va a estar el epicentro de la competencia, la dirección de la prueba. Va a estar precisamente en el Zamboy Hotel Encarnación y las dos etapas se van a disputar entre el día viernes 20 y sábado 21. Tendremos el día sábado tramos hacia la zona de Alborada. Uno de ellos estará justamente testado, revisado, controlado por parte de la FIA y es el tramo de Yerbatera, San Miguel a Virgen del Rosario. Y el día sábado, el viernes, vamos a tener este tramo hacia la zona de Alborada, repito, y el día sábado un tramo hacia la zona de Carmen del Paraná para justamente ajustar todos los detalles que tienen que ver con la participación de Paraguay dentro del Campeonato del Mundo que a partir de 2025 estará inserto dentro de lo que será esta parte muy importante de la historia del automovilismo nacional.